Sí, muy feliz, muy contento de que el Rayo, la Liga Tango, como la Liga Lafín, como la Liga Líder, nos hayan abierto la puerta como hizo la Casa del Deporte el año pasado. Hoy con compañeros, con Mastrán, con Diego Masili, coordinadores de Boca del área de captación, veniendo a ver jugadores, bueno, para tratar de ver que si Moreno puede seguir estando al tope de la categoría de chicos que están alojados allá. Ya, generando jugadores nuevos valores. Y sí, dentro de lo que se pueda, estamos tratando de ver las categorías, las cosas que nos faltan, tratamos dentro de lo posible de ver lo mejor que pueda haber y estamos cotejando, y bueno, vamos seleccionando, vamos filtrando para después hacer la prueba final después en el club. Bueno, Mastrán, ¿no es la primera vez que viene a Moreno? ¿Ya ha estado en otros lugares? Sí, así es. Esto lo organizó Perotti, pero quiero felicitar a la gente también de la municipalidad o de la Liga, que le dio una mano. Te digo porque a mí me cuesta mucho armar en olivo, yo le estoy diciendo a él, y acá él tiene todo el apoyo, ¿no es cierto? Ojalá yo tuviera el apoyo que tiene él acá, así que lo felicito al mono y a la gente de la Liga que le da una mano, ¿no? ¿Qué cantidad de chicos pudieron ver esta mañana o están viendo todo el día? Y hasta que se termine, vamos a ver, empezamos, íbamos a empezar a las 8 y media, creo, a las 8, una cosa así, pero había llovido y estaba la cancha con barro y todo eso, empezamos un poquitito más tarde. Así que hasta que se termine, nosotros seguimos acá. ¿Qué categorías? ¿De 98 y 99? 97 hasta 99, hoy, es la primera jornada. Después la segunda jornada, calculo que va a ser 2000, 2001 y 2002, o 2000 y 2001, y después la última será 2002, 2003, 2004, hasta la última categoría que tenga la Liga. ¿Cuándo sigue a partir de hoy? Lo que pasa es que son fechas diferentes. El 18 vamos a ir a la fin, que vamos al barrio Arca. Estamos en el club Arca, donde va a ser la jornada de la Liga a la fin. El 25 de mayo no hay actividad. El 1 de junio nosotros vamos a José C. Paz, a la Liga Municipal, y el 8 de junio venimos de vuelta acá con la Liga Líder. El 15 de junio, calculémosle, que será la segunda jornada de esta Liga. Ahí calculamos que vamos a ser 2000 y 2001. Hasta ahora llevamos 10 partidos, 11 partidos, así que alrededor de 220 chicos, más o menos, y nos queda la categoría 99 casi completa. O sea que alrededor de 300 y pico de chicos, vamos a ver hoy. Perotti, decía aquí Mastráncello que en Moreno las ligas apoyan también al municipio, por lo que... Sí, sí. Realmente yo, por lo menos en forma personal, he hablado con Mariano y con el presidente del Consejo de Liberantes, con Damián. ¿Y estuvo Damián Contreras? Sí, sí, estuvo acá Damián. Es mi compadre. Tengo mucho apoyo. Me han ayudado. Tengo tres profesores que trabajan en la dirección. Que ya hicieron el del año pasado, trabajaron conmigo. Sergio Matiasi, Hualco y Faustino Contreras. Los tres profes laburando conmigo. ¡Gracias!